Tanto que te amé Tanto que te dije a ti jamás te ha importado Me dejas aquí, no sé a dónde fuiste ni por qué Y me has cambiado, que dura es la vida Viviéndola sin ti, dime cuando yo te fallé Dime por qué me has fallado tú Tanto amor desperdiciado, tantos besos que me diste Y no los sentías de verdad Me has regado el corazón y ya no me sirve para nada Casi no puedo respirar Tú me fingías el amor, yo no merecía tanto daño Si eso no se le hace a quien te ama, lo vas a pagar Tú lo vas a pagar Tanto amor desperdiciado, tantos besos que me diste Y no los sentías de verdad Y no los sentías de verdad ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Chacán Me dejas aquí No sé a dónde fuiste ni por qué No me has cambiado Qué dura es la vida Viviéndola sin ti Dime cuando yo te fallé Dime por qué me has fallado tú Tanto amor desperdiciado Tantos besos que me diste Y no los sentías de verdad Me has regado el corazón Y ya no me sirve para nada Casi no puedo respirar Tú me fingías el amor Yo no merecía tanto daño Eso no se le hace a quien te ama Eso no se le hace a quien te ama Lo vas a pagar Tú lo vas a pagar Tanto amor desperdiciado Tantos besos que me diste Y no los sentías de verdad Tú lo vas a pagar Cuando te enamores como yo Y te hagan llorar Cuando entregues el corazón Y no te sepan amar Tú lo vas a pagar 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 Gracias.